Vale, a ver, que explique. Se ha petado esto cuando he querido reiniciar, esto se ha petado del averno y he tenido... Se me ha borrado todo lo que había hecho, entonces estoy volviéndolo a hacer. Tenía que volverlo a empezar desde lo que empecé a grabar hoy, que fue desde después de la batalla contra el jefe este que me daba la... No, antes de eso, después del mini jefe. Se me ha quedado guardado hasta después del mini jefe, pues he tenido que volver a repetir todo eso. Así que eso, probablemente la vida, el nivel que tenga, o sea, los objetos que me queden y los enemigos que haya matado no sean consistentes con lo que hice, pero se me ha borrado todo lo que había grabado. No lo que he grabado, sino la parte del progreso que hice no se ha guardado, porque le apetecía esto cuando he ido a reiniciar el router y he reiniciado el programa, pues se me ha petado. Se me ha petado, entonces estupendamente bien. Lo del buh este, la verdad, me parece que no sirve para absolutamente nada todavía, necesitaré algún poder o alguna cosa. He subido aquí... ¡Pana! Básicamente. Voy a golizmear. Vale, no, espérate, un momento. Esta es la otra parte de la cascada. Fuera, 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 por aquí. Así que nada, vamos a ver lo que da tiempo a hacer hoy más, pero poca cosa. Mierda, Luigi. Ayudadme, hermano. Tengo, creo que sé por dónde es el camino, porque antes golizmeando lo he visto sin querer cuando estaba haciendo la paro, cuando estaba repitiendo esto. A ver, por aquí abajo, me voy a pasar de los enemigos, me sudan los cojones un montón. Así mayormente, porque ya tengo que repetir esto y no. Voy a matarte a ti, porque me caes mal, pero poco más. A ver. ¡Eh, mierda! Aquí, es donde teníamos que ir. No por arriba, a lo del fantasma seguro que vendrá después, pero... Pero bueno, hemos llegado al siguiente pueblo, está hecho una puta mierda. Supongo que deberíamos hablar con él, que ha tenido la escena aquí de protagonista totalmente para dar pena de... No sé cuánto tiempo lleva destruido el pueblo este, pero me ha dado el chungo ahora. Me muero justo ahora. Nuestra ciudad fue atacada y ha quedado en este estado. Ya está. Melodramático. ¡Basta, basta! ¡Perdónenme! No, en serio, volviendo, se te acaban de atacar y nos lo hemos perdido. O justo han venido ahora a darle dramatismo a todos. Seguramente estaban viviendo su vida, estaban intentando reconstruir las caras y de repente... ¡Viene alguien! Vamos a dar pena a ver si nos dan alguna financiación o algo. ¡Oh, oh, oh! ¡Me muero! Va a ser lo que ha pasado. ¿Tú qué tenías que decirme? ¿Sabían que el ejército judío había partido hacia el pueblo Juan Juan en busca del príncipe? A lo mejor acaban de atacar ahora. A lo mejor nos están tirando el rollo. Hasta que apareció este y les destapó. Tú no pareces estar tan mal. Parece que la bruja Gijí fue hacia el castillo a rezar la ciudad de la reina. Está en peligro. Bien. ¿No te han dicho el resto de gente del pueblo que tienes que sobreactuar? ¿No? Bueno, dejémoslo. Castillo del reino judía. ¡Míralo! Este está tan feliz. Este... El tonto de las gafas. A lo mejor es el alcalde o algo. Tienes que ser el alcalde. Dime que eres el alcalde. Se dice que en el castillo judía al norte de aquí está oculta la legendaria. ¡Judía estelar! Quizá la bruja Gijí y su perro me ha ido ahí para conseguirla. Ojo, es el viejo del pueblo que está medio ciego. No se ha enterado de nada de lo que ha pasado. Está ahí. Se ha quedado buena tarde. Efectivamente, abuelo. Se ha quedado buena tarde. No, mira. Aquí la gente ya ha dejado de sobreactuar. Están aquí sentados al lado del negocio que ha perdido todo. Pero no está aquí. ¡Oh! Me acaban de matar para siempre. Paso que pasa en la ciudad. Parece que no piensan cerrar la tienda. Ah, no es tu tienda siquiera. ¿Me vendéis cosas? Vendeme... Vendeme cosas. ¡Bienvenidos! Estás mi tienda temporal. Aunque la ciudad esté en este estado, yo seguiré abriendo para mis clientes. ¿Qué queréis hacer? Comprar. Champiñones, jarabes... ¿Y qué coño es esto? Recupera tu estado normal, ¿eh? Un trébol de cuatro hojas te da... Te da el este. Un trébol de cuatro hojas te recupera los estados. ¿Qué queréis hacer? Nada, porque... ¿Puedo vender? Porque es que champiñones... Tengo más superchampiñones que champiñones. Es ridículo. ¡Un momento! ¿El bigote te hace descuentos? ¿El bigote te hace descuentazos? ¡Guau! Pues ya sabes. A subirle el bigote a la gente. Nada más que el bigote. Solamente el bigote. Tengo 21 champiñones. Voy a vender uno por tener el número ahí bien. Nada. Que te peten. Comprar cosas... Champiñones y eso no necesito. Ya digo, te los regalan. Súper sobrados. ¿Algo más que pueda golismear aquí? Parece que aquí no puedo entrar todavía. Me parece que eso luego lo veremos. Luego, evidentemente, la ciudad la tendremos que arreglar. Y abrirán todas las tiendas. Imagino que les darán ya, por cierto... No sé por qué guardo, porque... Hemos comprobado antes que lo de guardar es mentira. No se guarda, de verdad. Es ridículo. Pero, pero, por si acaso. No vaya a ser que suene la flauta. Y guarde, de verdad. El castillo está razonablemente bien. ¡Eh, no, no! No podéis entrar sin permiso. Han atacado la ciudad y quizá ataque en hora el castillo. Lady Judía nos ha ordenado que no dejemos entrar a nadie. Desperad vuestro nombre e intenciones para pasar. ¿Qué? ¿Que tú eres el famoso Mario? ¿Qué? ¿Que tú eres el no tan famoso Luigi? ¿El tío de verde con mostacho? ¿Y quién es Luigi? Gracias. Gracias, soldado. Gracias. ¡Ni idea! Si eres el famoso Mario del reino champiñón, demuéstralo. Está claro. Aquí hablamos a base de saltos. El salto es... ¡Me lo creo! ¿Ese es el Mario, entonces? ¡Pues no estoy seguro! Vale, vale. Hay que buscar los famosos Mario y Luigi... Como te llames en este castillo. A ver. ¡Oh! No me digas, ¿en serio? ¡Eh! ¡Oh! Ya veo, ya veo. No puedo creer. Lo has entendido nada en absoluto. No he enterado de nada. ¿No has oído que estaban hablando en... En el idioma inventado? ¿En italiano falso? Bueno, de todas formas, no estéis autorizados a entrar. Así que a tomar por culo mayormente. ¡Oh! Tiene una rosa. ¿Y eso? ¿No es la rosa del príncipe? ¿Sois amigos suyos? Podrías llamarlo así. Amigos. En efecto. En ese caso os dejaremos pasar. Os dejaremos pasar puesto que ya veis la hermosa rosa real. ¡Qué guapo estás con esa rosa! Cada uno saque sus propias conclusiones. Vale. No hay nada digno de mención dentro del hall del castillo. No hay nada digno de mención. ¿Qué puerta más? Siniestra, no sé. ¿Cómo se nota la crisis? No hay nada en el castillo. Un niño muriéndose en el suelo, lo normal, pero... ¿No decían que no han atacado el castillo todavía? ¡De Mario Luigi! O sea, el príncipe. Es el plátano. ¡Es el plátano! No es Lady Judía, es el plátano. Soy Lady Judía, dama de compañía de la reina. El guardia me dijo que habéis llegado. ¿De verdad sois Mario y Luigi? Es el plátano, miradlo. Es el puto plátano. El plátano es malvado. No os fiéis del plátano. Desde luego no hay duda de que os saltéis como Mario y Luigi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué decís? Hablad más... Dejad de inventaros el idioma porque no consigo comprender. ¡No gritéis tanto! Hablad más bajo. Ya veis el estado de la ciudad. Este castillo está ahora bajo una vigilancia intensiva. Así que no puedo dejar que los dos desconocidos como vosotros pasen a ver a la reina. Pero si has dicho antes que te crees que eran Mario y Luigi porque saltaban como ellos... Lo que pasa es que... Bueno. Yo, Lady Judía. Sigo pensando que es un hombre. Conservidad de la reina. Abba, durante muchos años. Debo asegurar el castillo. Ah, toma posaco. Lo del niño muriendo en el suelo. Nadie se va a preocupar por él, ¿no? Escuchadme bien. Si realmente sois Mario y Luigi arreglado aquella tubería, fontaneros. Si lo hacéis bien, os dejaré ver a la reina. Venga, mostradme cómo la arregláis. Mira, lo tenemos que hacer de fontaneros, de verdad. Muchos juegos les gusta... Oh, mierda. Esto es... Estamos... Esos enemigos son del Super Mario Bros. No, no Super... El Mario Bros. original se iré guardando, aunque sea totalmente inútil. Porque cuando se me peta esto, las partidas guardadas no me las respeta. Que he tenido que reparar aquí... He tenido que repetir todo lo que hice, porque no me guardó, de verdad. Tantas veces que guardé para absolutamente nada. Vamos a luchar. Supongo... Bueno, lo bueno es que encima de esto sí que puedo saltar, ¿no? Como en la zona anterior. Un momento, pero... Oh, Dios. Estos saltaban súper raro. Me estoy dando cuenta de una cosa. No tengo vida. Necesitaría vida para vivir y tal. Vamos a ver si podemos salir de esta sin morir. Pensaba que llegando a la ciudad me recuperaría la vida o algo así. Pues pensé mal. Un saltito. Ups. No, Mario. No. Bien, bien. Vive. ¿Qué tal si no volvemos a hacer eso nunca más y nos curamos con las cosas que tenemos a patas? Es una idea, ¿no? Vale, estupendo. Todos mis años de experiencia como fontanero me dicen que estaba claro. Vale, martillazo a todo. Estoy arreglando tuberías. Ah, mierda. Más bichos de esos. No quiero luchar contra la gente que no puedo saltar encima, mamá. Acaptilados. Usa el martillo para tapar los agujeros. Aforma el agua para dejarla de fluir. Quieto. Ven aquí, bicho. Bicho. Me hacen agujeros en los zapatos. Y no me gusta. Coño, ¿cuánta vida tienen esos? Ni con ataque del bigote les podemos matar de una. Santo Dios. Ah, son más rápidos de lo que pensaba. A ver, aventura en las tuberías. La decoración es totalmente, ya digo, el Super Mario original, que era Mario y Luis, ya digo, en 2D, con plataforma, así que no sé qué polla sabía que hacer. Que había que matar oleadas de enemigos que salían por tuberías. Súper básico. Que molaba un montón. El modo de dos jugadores que había de uno contra otro en el Mario 3. Ya más que eso. No os puedo decir. Ah, ah, ah. Te pillé esta vez. Odio no tener los ataques especiales de martillo todavía. No puedo matar a esta gente. Y esta gente está mejor muerta que viva. Ahora ya me... Ah, claro. Bien. Voy a matar a ese solamente porque está mejor muerto que vivo. Y puedo saltarles en la cabeza, que siempre es una satisfacción. Me ha estafado. Me ha estafado total y absolutamente. Guay. Fue esto. A ver, Mario. Salta. Fallo. Puñetero Luigi siempre estaba para recibir. Ah, nada. Recibe Luigi. Por lo menos tienes más vida que un tonto. Piénsalo así. Tal vez no es mala idea lo de subirle la vida al tonto que esté atrás. Porque como es el que tiene probabilidad... ¡Un momento! El avanzado es el de Luigi. El avanzado es el de Luigi. Cuando hice el jefe, me avanzaron un ataque. Pero era Mario diciéndolo de avanzado. Y parecía que lo apreciaba Mario, pero ahora es el de Luigi. Todos locos. Voy a hacerlo en cámara lenta. Quiero ver cómo es. Para fallarlo probablemente igual. Estupendo. ¡Me puede el ansia! No sé si habéis fijado. Ponía ahí avanzado. Mario, te estás muriendo otra vez. No me gusta... Mario, deja de morirte. Ups. Pues nada. Vamos a ver. Mario. Dejate de tontería, amigo. Que quiero ver los ataques avanzados, pero no... ¿Ves? A Mario no le sale. A Mario no le sale el ataque avanzado. Es a Luigi. Si los de Luigi los fallo siempre. No tiene sentido ninguno. Mundo bizarro esto. Bueno, luego intentaré ver el ataque avanzado de Luigi. No sabía que lo tenía. Mario Tandem. ¿Por qué no? 27.3 es y aterrizo en el 2. Buen trabajo, Mario. Voy a seguir por aquí hasta que... Ah, era una trampa. No, Luigi no. Quiero ver el ataque... Ah, no voy a poder hacer... No voy a poder hacer... Ah, ah, ah. Sí voy a poder hacer el ataque combinado. Porque hay un tonto que se le puede saltar encima. Luigi, venga. Concentración, eh. Encima de este. Simplemente quita más vida o algo. Porque no he tenido que hacer nada nuevo. Pues nada, vale. Tengo el ataque avanzado. Pero tampoco he ganado mucho, la verdad. Pensaba que cambiaba. Haría solo algún ataque nuevo o algo así. Porque lo he hecho bien. Vamos, lo tenía en cámara lenta como los perdedores. Y aún así me ha costado hacerlo. Pero bueno. Luigi sube de nivel. Estoy intentado a subirte el bigote para que me hagan mejores precios en las tiendas. Pero... No sé yo qué pensar. No sé yo. Te has subido el ataque, luego ya me plantearé lo del bigote. Pero qué coste que no me convence. El live stream no está caído. No está caído. Me va perfecto. No como antes. Así que os lo estáis inventando. Y sois mentirosos. Y por ello malas personas. Y deberéis ir al infierno. Pero por lo demás, nada. Me va. Bien. A ver, Mario. Voy a hacer el ataque tuyo. A ver si sale tu ataque avanzado. Porque el de Luigi es evidente que no lo podemos hacer. Ni aunque nuestra vida dependa de ello. Así que me vendría bien que aprenderemos a hacer tu ataque avanzado. Ah, vale. Esto tiene toda la pinta. Además está en rojo. Luigi delante. Lo que sea la última vez. ¡Ajá! No sé qué hemos hecho, pero... Bien. Estupendo. ¿Cómo demonios quitándole...? Ah, la presión ha saltado los tapones estos. Tienen unas cañerías de pena. Por Dios. Qué gente más cutre. Mano de obra barata. Y entonces las cañerías se van a tomar por culo. Ahora sí, matamos a los cansados estos. ¿Por qué estamos subiendo de nivel? Para algo servirá. Quiero los ataques especiales de martillo. Que recuerdo que estaban bastante chetos. Y creo que el tiempo para hacerlos era bastante mejor que el de los saltos de Luigi, por lo menos. Que ya digo, no me salen. No seré capaz de hacerlos nunca. Ya. Tenemos potencia. No sé para qué cojones... Ah, vale. No, me han pedido que haga esto. Vale. Me ha tirado el hombre plátano misterioso, que no puede ser bueno, por obligación. Tiene que ser malo. Dice que es una dama, pero yo no me lo creo. Y tu fuste, Mario. ¿Dónde se ha ido? Como tengo jarabes para regalar, dárselo a Mario. Me gustaría mejorar mucho mi ataque torpedo. Venga, Mario. Eso es. Avanza. Pero avanza tú. No avances Luigi. Gracias, Mario. Estupendo. Estupendo. Avanzadísimo. Uh, Luigi. Y tu fuste, ¿qué ha pasado ahí? Pues si quita más el de Mario, pues mejor. Porque es el único que puedo hacer. Más o menos consistentemente. Bien, buen trabajo. Creo que os habéis ganado un poco de bigote, nada más que por eso. Os voy a llevar al estilista, para que os arregle el bigote. Alcantarillas, instrucciones 2, para que el agua fluya, gira la maribela. Gracias, juego. Nunca hubiera sido capaz de llegar a esa conclusión, si no me lo dices. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar de los puñeteros enemigos. Un rato. ¿Veis que bien se pasa de los enemigos? Está tal que así. Au. Luigi, macho. Despierta, cabrón. Me la estás liando. Quiero ver el ataque avanzado de Mario, si es... Si cuanto más quita. Si fuera capaz de hacerlo bien. A ver, avanzado. Creo que quito lo mismo. Lo de avanzado, hay que hacer alguna otra cosa. Le tengo que dar algún botón y por eso no lo hago, o algo así. Mejor haría que quito lo mismo que usualmente. Con los ataques avanzados. A lo mejor tengo que dar a la izquierda o algo así. No he probado. No he probado. Tengo que probar los ataques avanzados. Quédate ya el martillo, Mario. No seas tan violento. Ah, mierda. No los ha visto. Corre. Paso de enfrentarme a él. Es demasiado poderoso. A lo mejor tengo que girar la manivela otra vez. Va a ser eso lo que me están diciendo que haga, ¿verdad? Ah, mierda. Aguanta, Mario. Joder, macho. ¿Por qué siempre estoy al borde del abismo? Cúrate tú. Bueno, dejemos que Luigi haga lo suyo. Que el pobrecito no puede atacar. Nada más que estar curando a Mario en todo momento. Voy a subirle un poco de vida a Mario. Voy a subirle un poco de vida. Esto está empezando a ser ridículo. Me lo bajan enseguidísima. Seguidísima. Uf, que ciego estoy. Vale, bien. Ya le voy pillando más o menos el truco a los comates. Pero a veces lo de tener que fijarme en el tiempo hay que darle despisto un poco. No, no. No, agua. No hay agua para nadie. ¿Qué ha pasado con el agua? Vamos a ver. Murcianos aquí sin agua. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la fuga? Yo aquí no veo nada extraño, señora. A ver si por aquí. Vale, va a ser esto. Va a ser esto. Ya ha encontrado el problema, señora. No se preocupe.